Martina Klein, bienvenida a Vitoria. Muchas gracias. Bueno, después de tu faceta de modelo, humorista, te vemos en un programa dedicado a la ciencia. Cuéntanos cómo ha sido el paso de llegar desde la moda, el humor, hasta aquí. A ver, yo me meto en todos los charcos. De hecho, también he escrito unos libros infantiles que se están presentando ahora. O sea, que me gusta meterme en líos apetecibles, en líos que me hagan un poquito mejor ser humano y en este caso Discovery Max y ADN Max va a ser una cosa que me enriquezca seguro. Vemos que eres una chica con mucho sentido del humor. Digamos un poco gansa también, hay que serlo. ¿Puede ir la ciencia y el humor de la mano? Yo creo que todo tiene que ir con el humor. Y la ciencia, es que la ciencia forma parte de la vida. A lo mejor la hemos tachado como una cosa inaccesible cuando todo es ciencia, la vida misma es ciencia. De hecho, en la sección que me han dado, cuento curiosidades humanas que son muy interesantes. Si quieres, te cuento una. Cuéntanos. Yo te cuento una. ¿Tú sabes que si tienes que hacer una suma mental de muchos números, si la haces sonriendo, te va a salir mejor? ¿De verdad? Científicamente probado. ¿A que no lo sabías? No lo sabíamos. Hemos de decirlo que no lo sabíamos, Martina. Bueno, modelos de los 90 que desfilaron contigo, como Vanessa Lorenzo, Nieves Álvarez, después de su época se han dedicado al mundo de la moda, han sacado marcas infantiles. ¿Tú te has dedicado a escribir? ¿Cómo te ha dado por ir por ese mundo? Cada cual está hecho de lo que está hecho. Yo, si tuviera que diseñar moda, probablemente lo haría muy mal. En cambio, escribir es algo que me ha salido desde pequeña, bien, malo, más o menos. Es lo que me sale cuando estoy cargada de sensaciones, pues las vuelco en un papel. Entonces, yo creo que cada uno va cogiendo el camino y va encontrando su personalidad y su destino. Yo creo que el mío es un poco gaótico, pero bueno, ahí va tirando. Compañeras tuyas han vuelto a las pasarelas, han vuelto al mundo de la moda. Nieves Álvarez sigue desfilando, por ejemplo, para Estefan Roland. ¿Tienes tú pensado hacer alguna pequeña aparición, aunque sea? Vuelta a la moda, a nivel de pasarela, probablemente, o sea, no. Es que tú has visto el cuerpo de Nieves Álvarez, perdóname. Bueno. La moda cada vez se va ampliando más. No, no, no. Yo voy haciendo otras cositas que, bueno, que me parece como que me quedan como más a medida. Pues ya hemos terminado. Muchísimas gracias, Martina. Y disfruta de Vitoria. Muchas gracias.